hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy y bueno el día de hoy quiero compartir contigo que me vine a que la tienda de igual gris miren el día hoy es jueves por lo regular los jueves llegan los trucks y bien empiezan a rellenar las tiendas ok miren todo lo que está aquí están rellenando las tiendas todo yo vi que el muchacho puso los puso cuatro antes de esos de de estos que cuestan 5 49 si no me equivoco puso esos y ahí había mide que más cajas porque por aquí vi más cajas de bounce bueno pues este pues yo ya agarré cuatro de estos ok estos cuatro están a 5 49 la oferta es compras 4 te estarán dando 5 dólares registrar y word pero también entra en la catalina del png cual catalina del png no se me vayan a confundir estas que se expira mañana ok así que lo que voy a hacer es comprar 4 rolar esta catalina que me dieron por los sol y la oferta que acabo de hacer y voy a estar rolando catalinas que tengo no quiero pagar de mi bolsa y aquí me encontré hace tiempo me encontré hace unos días me encontré este no tengo otro booster digital sin para combinarlo si no estaría súper bueno para combinarlo cupones digitales creo que hay un cupón digital de 50 centavos pero pues ni le voy a hacer caso voy a estar comprando lo que son cuatro paquetes iguales recuerden y voy a estar ocupando esta esta una de 4 espero que me pase porque una no me quiso pasar en la mañana ya ni me acuerdo cuáles son estas voy a estar utilizando eso serían 18 19 21 22 y eso ya lo demás lo pagó con de mi bolsa ok para no pagar tanto de mi bolsa espero que me pasen todas las catalinas y recuerden que sigue la oferta esta y también me dejaron saber en comentarios que se les imprimió para los productos casca y recuerden que anduvimos para arriba para abajo con los productos cascais no miren aquí hay estos cuatro cascais será que me los llevo voy a tratar estos primero y después voy por los cascais miren estos estos serán de cuantas unidades 14 este voy a tratar ok miren si hay aquí en esta tienda en esta tienda ok esos son bueno puede estar tratando a ver no hay del patito aquí no no hay del patito voy a tratar estas primero les voy a dejar saber ok cómo les va cómo nos apaga vamos a pagar vamos nos apaga hay disculpen el ruido del carro ya saben y bueno y aquí ya estoy pagando estoy esperando se friso un poquito la máquina yo creo que porque estoy utilizando muchas catalinas y aquí estamos esperando a ver si pasa todo bien aquí con mucha paciencia esperando este sí se tardó como unos que será casi cinco minutos aquí ya puse mi tarjeta y bueno vamos a ver ahí salió una y ahí salieron dos ok estos son por los productos bounty y eso fue lo único que salió y bueno si está el sistema está un poquito lento creo que cuando meten por cuando utilizamos muchas catalinas que a los siglos se me imprimió lo que fue el recibo ok pero ahí están pueden ver que éste se me imprimieron las dos catalinas por los productos bounty aquí están miren ahí están role mis catalinas y bueno se me imprimió una de 5 y otra de 5 del pienche y bueno chicas como pueden ver si funciona comprando cuatro balas igual a 5 aquí está mi recibo ahí está pague 3 46 de mi bolsa así se me aplicó el cupón de 50 centavos y me dieron 5 dólares por comprar 10 ahí está mi booster y me dieron las dos catalinas estuve rolando que estoy rolando y ahorita me voy por los cómo se llama los casque ok así que si está funcionando por si usted los encuentra recuerden que el día de hoy miren miren están llenando todos esos están llenando las este la tienda de que están este llegó el troc ahí está así que si no encontraron productos el domingo pueden que lo encuentren hoy o mañana ok y bueno aquí estoy pagando las cascades agarre cuatro cascades y voy a rolar mis catalinas ok voy a agarrar a rolar la catalina del pienche y unas de 4 dólares que pues he tenido y que sí como que tengo trabajo de que me pasen las catalinas pero pasan poco a poco que aquí está miren aquí ya van este voy a rolar estas con los cuatro cascades que ven ahí el plátino que tiene 14 unidades ahí está son los que había en mi tienda y son los que yo traté pero si hay de otros que ustedes han tratado en sus tiendas me dejan saber ok este si les funcionó con otros este es el cascade platino 4 14 unidades ok 14 unidades ahí está este bien lenta la bien lento el sistema yo estaba desesperado el señor me dice nada más cuando me vio dice otra vez luego sí pero miren aquí una de cuatro dólares no me quiso pasar ok no me quiso pasar la de cuatro dólares y pues ya esto es lo que me tocó pagar ya con este utilizando puntos porque estuve utilizando puntos ok aquí utilice cinco dólares en puntos y lo demás este lo estuve pagando de mi bolsa ok ahí está así que vamos a ver cuánto se imprime una y ahí viene la otra dos y solamente se me imprimieron dos no se me imprimieron tres me habían dejado saber que se habían impreso tres no puede ser y bueno este fue el resultado yo compré estas cascade que tienen 14 unidades platino estas miren estas fue las que yo agarré 14 unidades si ustedes agarran de otra y les imprimió las tres catalinas me lo dejan saber en los comentarios solamente me imprimieron dos cinco dólares por comprar cuatro y cinco por gastar 20 ok así que bueno estuve rolando solamente una catalina catalina de cuatro dólares no me quiso pasar pero están pasando como poquito a poquito así que bueno espero ya creo que ya me estoy deshaciendo de todas esas catalinas de cuatro dólares que no me querían pasar pero miren ahí está ahí están los platino freshen 14 unidades 21.96 rolando mis catalinas 8.96 aquí estuve utilizando cinco dólares en puntos y ya lo demás lo pagué de mi bolsa cinco dólares ok ahí está así que de los 21.96 pagas 21.96 te regresan 10 pues te quedan por 10 dólares estos productos pero recuerden 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 rolar sus catalinas yo las role rolen sus catalinas para no pagar mucho de su bolsa y ya saben la catalina del png este se está venciendo para el día al siguiente día ok entonces esta se me va a vencer el día de mañana la voy a tener que utilizar sí o sí recuerden no se quede eso con las catalinas del png las del png están aspirando para el día siguiente así que funciona el casque funciona el bounty solo que solamente están dando dos catalinas ok dos catalinas pues ustedes lo quieran realizar y ya vieron que ya este los truck llegan los jueves ya vieron que están surtiendo la tienda así que si no tuvieron la oportunidad tal vez este este fin de semana obtengan la oportunidad ok así que ahí está los platinos me trabajaron solamente me dieron dos catalinas solamente dos catalinas pero ni modo así es esto ok así que si quieren irse por el bounty quieren aprovechar el bounty bounty súper súper bien ok el bounty es el que imprime la catalina del png de gastas 20 te estarán dando 5 recuerden gastense esa catalina se vence el día de mañana miren 8 18 ok y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos a la próxima cuídense mucho bye